... Muy bien amigos, tenemos aquí al protagonista, Alfonso Trinidad, el protagonista de este Magic Internacional, una edición especial este año. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va o cómo se os ha ocurrido esta edición especial? Sí, lo que comentas, es un poco la idea de hacer algo diferente, porque había mucha gente que nos reclamaba que venían como locos, porque acordaros que en un Magic convencional son tres auditorios, tres pabellones, conferencias continuas, entonces mucha gente se perdía eventos, se perdían stands, nos decían, ostras, es que a veces no nos da tiempo a todo. Entonces decidimos hacer un formato experiencial con la idea de tener menos stands y que cada stand hiciera una actividad diaria para que la gente disfrutara, es decir, que tú llegues a una stand y durante una vez al día ese stand hace una actividad demostrativa o gratuita para que el público pudiera apreciar mejor lo que hace cada expositor. Y luego hemos cambiado el formato de las conferencias. En lugar de conferencias de 40 minutos, hacer talleres de 75 que fueran experienciales. Eso quería decir que la gente que va a un taller se lleve algo, es decir, se lleve alguna experiencia que sea un formato interactivo, o sea, que no sea simplemente sentarte, que te expliquen y ya está. Entonces, esa es la idea, yo creo que hay mucha gente que lo ha entendido y gente que todavía no lo ha entendido, llega y dice, bueno, pero ¿qué es esto? Si solo hay 40 stands. Sí, sí, ¿no? Pero es que la idea es esa, ¿no? Es que tú puedas estar en cada stand como mínimo una hora para disfrutar de ello. Y luego los talleres, ¿no? Para que tú puedas participar con el ponente y con los demás. Esa es la idea en general un poquito de este tema. Pues muchas gracias por atender nuestras cámaras, nuestros micrófonos. Esperemos que esto haya un éxito, como todos los Magics. Vemos también mucha juventud, que es muy importante. Y, pues a ver, gracias por atendernos y hacer esta feria tan importante del Misterio aquí en Barcelona. Muchas gracias. Gracias a vosotros porque faltan muchos espacios que de alguna forma toquen estos temas. Cada vez somos menos y hay que intentar estar ahí a piñón. Así que gracias a vosotros también por ser partícipes un poco de todo esto. Muchas gracias. Hasta luego. Pues bien, amigos, estamos ahora con mi Sherpa Editorial, que nos explicarán qué están haciendo aquí en el Magics y lo que nos pueden ofrecer. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Geniales. ¿Cuál es vuestro nombre? El mío, Gloria. El mío, Ana María. ¿Qué nos explica vuestra palabra? ¿Qué ofrecéis? Porque veo que hay muchos libros. Pues mira, nuestro libro estrella es Jesús, mi autobiografía. Este libro y un año de perdón, que es el acompañamiento a un curso de milagros, están canalizados por Tina Spalding. Es una canalizadora internacionalmente conocida. Y ofrecemos estos dos libros. Son dos libros. Sobre todo Jesús, mi autobiografía. Es un libro muy subversivo. Para borrarte un poquito las ideas preconcebidas de Jesús. Tenemos, sospechamos de Dios, que nos trae un mensaje divino de las ballenas, que son las que conservan la memoria de la tierra. Luego tenemos a Natalí, la guerrera del arco iris. Es una historia de crecimiento de una niña hasta su desarrollo espiritual. Y heredarán las estrellas. Heredarán las estrellas es un paseo por tu alma. ¿Qué nos trae este libro? Saber por qué estás aquí y para qué estamos aquí. Para poder explotar esa divinidad que somos todos. Y esto es lo que estamos ofreciendo. Estamos regalando un libro a todas las personas que se acerquen y que nos rellenen unos datos y vamos a arreglarles un libro. Hoy tenemos una actividad especial. Vamos a medir energéticamente a quien quiera con el péndulo y hacemos tiradas de tarot. Para que la gente que nos conoce y quiera contactar con vosotros, ¿dónde os puedo contactar? Mainzerpa. Mainzerpabook.com. Ahí nos contactan. Pues muchas gracias a las dos. Y feliz mágico. Gracias. Salud. Bueno, pues tenemos aquí a Chela, que nos ha dado una gran conferencia, un taller espiritual magnífico. Hemos podido conectar con esos dos arcángeles. ¿Qué sensaciones has tenido con el público, tú misma, en esta experiencia? Bueno, David, mis sensaciones son inmensas. O sea, mis sensaciones son esas frecuencias energéticas que hemos invocado todos de cómo han resonado en todo mi ser, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y sobre todo esa parte espiritual, esa parte del alma naturalmente. Esas frecuencias reales, porque son entidades existentes y desde luego cada frecuencia que hemos ido nombrando, pues digamos, se ha mostrado haciendo la labor que tiene que hacer. Por ejemplo, la llama biblia transmuta. Cuando he invocado al Cristo, ¿qué hace? Nos empodera. Ese fuego sagrado de la triple llama, pues nos eleva, nos conecta con el poder real que tenemos las personas. O sea, que mi experiencia es maravillosa. Me encanta, porque vivo para esto. Me encanta. Lo que sí que es cierto es que cuando has hecho el ejercicio de llamar a los arcángeles, que nos han entrado por la corona, nos han salido por el sacra de la orla, ha habido una paz tremenda. Se ha sentido una paz tremenda en todo el auditorio. No sé si tú la has podido notar también a través del escenario. Naturalmente. La noto por la conexión de las almas. Afortunadamente, para mí, me encanta, porque, digamos, siempre se establece, siempre tengo el gran regalo de establecer una comunión con todas las personas durante todo el tiempo. Pero es verdad que en ese momento que tú dices ha sido muy especial y esa comunión ha sido más intensa. Chela, pues muchas gracias. A ti, David. Espero que vayas disfrutando del Magic. Y muchas gracias, como cada año, por estar aquí. Pues a ti también, David. Hasta la próxima. Vamos a disfrutar de vivir cada vez más. Eso sí, gracias. Hasta luego. ¿Qué mensaje nos avecina a la gente que está viendo este vídeo? Cuéntate. ¿Qué mensaje nos avecina a la gente que está viendo este vídeo? la suma sacerdotisa justamente la madre de las madres nos dice posees conocimientos divinos que pueden ayudar a otros mediante sus enseñanzas espirituales pues todos somos seres espirituales y este es el mensaje que te pongas a trabajar aquí en la tierra con tus dones espirituales un besito gracias bien Juan Carlos pues una vez más aquí en el Magic un año más una sesión más esta ha sido especial un mayor experience lo que dice la palabra experience ¿cómo lo has visto esta vez? porque hemos tenido mucha gente hemos visto alguna conferencia hemos tenido algún taller hemos visto las palabras que hay en menos pero son más espirituales ¿cómo lo has visto en este sentido? a ver es un como dice la palabra es un experience es algo mucho más cercano que un Magic habitual el Magic Internacional es mucho por decirlo de una manera es mucho más frío o sea no te da tiempo a mirar stand por stand y los profesionales tampoco están tan pendientes no pueden estar tan pendientes de todo el público es mucho más masificado es mucho más impersonal pero no deja de estar muy bien este en cambio te encuentras con que tienes un tratamiento mucho más personal puedes tratar de tú a tú con cualquiera de los ponentes que hay o bueno de las personas que están en los stands y resulta bastante interesante yo creo que es una era una apuesta arriesgada pero creo que es una gran apuesta yo lo que veo que ha habido por parte de los ponentes aquel acercamiento que tú dices no solamente profesional sino personal pero lo que destaco yo de los ponentes al menos la sensación que he tenido la gran humildad y personalidad y amabilidad que no se han prestado a hablar a contarnos a explicarnos tanto dentro como fuera de cámara y ha sido muy muy bonito al menos bajo mi punto de vista y tanto a ver te encuentras que por ejemplo donde están los stands y tal bueno descubres que son personas humanas personas cercanas es ese detallito que muchas veces en el magic internacional no puedes no puedes captar porque muchas veces imaginada porque los conoces de la prensa de haber leído libros suyos y no los conoces en persona claro se ven muy lejanos porque se ven como ponentes aparecen dan su ponencia y desaparecen y entonces el público los sigue pero no encuentra ese matiz humano que se puede dar en este tipo de de experiencia de evento y entonces resulta mucho más te llena más es más pleno la experiencia más plena la experiencia ya digo yo estoy muy contento bueno creo que para próximas veces yo creo que será todavía mucho más conocido o sea forma parte también de nosotros el dar a conocer precisamente este tipo de experiencia la gente la verdad es que ha sido muy reacia al principio porque decíamos esto es una apuesta muy arriesgada no sé si esto pero te das cuenta de que es algo totalmente diferente aunque conserva el nombre del magic es como otro tipo de evento es otro ambiente totalmente diferente bueno básicamente lo mejor por ejemplo es decir te tomas un café y te estás tomando un café al lado de alguien que solamente conocías por libros o por televisión y entonces que lo tienes idealizado y entonces dices mira ay mira y que me ha ocurrido a mí o sea estar delante de tomando un café y venir una persona en concreto y tal y decir hola yo me he quedado hola me he quedado lo he cortado porque es esa es esa cercanía y eso en otras en otro tipo de eventos no lo consigue no lo consigue no lo consigue lo que viste yo que este magic es lo que has dicho tú ¿no? que había esa recelo de decir ostras otro magic tan cercano y teníamos esa espina de decir será o no será conveniente hacerlo o no hacerlo ¿no? pero una vez aquí las sensaciones han cambiado para positivo hemos cambiado ese chip ¿no? de decir ostras pues no hacía falta a decir pues hacía falta un magic de esa manera totalmente diferente a lo tradicional con menos parada quieres llamarlo menos parafernalia o menos o menos menos gente pero sí más concentrado y con grandes profesionales eso es lo que he visto yo ¿eh? claro es que ocurre a ver que lo que nos encontramos es que hay menos profesionales de lo que se refiere a la venta sí sí, correcto vale pero a lo que son a los profesionales que se dedican al mundo espiritual al mundo esotérico ese tipo de de profesionales sí que los tenemos aquí ¿cuánto te queda? claro si lo miramos fríamente te encuentras con que un 70% de lo que conocemos hoy en día en el mundo espiritual o el mundo esotérico es mercado aquí tenemos ese 30% que habitualmente queda tapado o queda solapado digamos por el lado comercial esto es lo que este es el gran reto que es el poder estar cerca ¿sabes que perfectamente tienes tratamientos que habitualmente se te pasan de largo? no solo ya mediante quiroprácticos sino por ejemplo médiums de distintos de distintos lugares que han ido viniendo grandes profesionales o sea grandes personas sobre todo porque realmente en otras ocasiones no lo he visto yo tan cercano de decir ven dame la mano y decir ¿cuánto me va a costar? muchas veces te encuentras con que en otro tipo de eventos lo primero que piensas es aquí me voy a dejar el sueldo del mes aquí no en este en este tipo de evento si que tienes productos pero no te los están metiendo no cómprame 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 no ellos ofrecen sus productos y están ofreciendo también sus servicios de forma gratuita eso en otras ocasiones no lo ves lo hemos visto un servidor mismo me han hecho las cartas sin cobrarme ni un duro aparte una gran profesional del tarot una gran escritora que era Vanessa y me ha sorprendido porque en la entrevista podéis ver como no he hecho las cartas no veréis lo que me ha dicho porque es una cosa personal evidentemente escucharéis música pero que sí que todo lo que me ha dicho que estabas tú delante viéndolo ha acertado en grandes cosas que ella no sabía nada de lo que me estaba diciendo y lo ha acertado igual que contigo pasó también ayer o antes de ayer grandes profesionales como hemos dicho y gente muy humana nos quedamos con esta parte del Magic Juan Carlos y con ganas de vivir otra experiencia yo lo digo claramente yo a ver si la próxima Magic Experience si esto lo tiran adelante yo vengo claro yo consigo o sea han conseguido que yo siga esta apuesta es mucho es muchísimo es muchísimo conociéndote es mucho pues amigos esto ha sido todo desde aquí del fotocall de Magic hemos asistido la asistencia ahora mismo de Chela hace un momento la hemos tenido también aquí en los micrófonos de Curiositas TV y aquí pues el equipo de Curiositas TV un servidor David Flor y Juan Carlos Chávez os decimos que hasta el próximo Magic hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!